Le da el triunfo a los amarillos. Hombres rojos a nominación. Hombres rojos a nominación. Charlie Vick, Claudio Valdivia, Federico Co. Está inmune Valdivia por una semana más luego de su ingreso. Charlie Vick o Federico Co. Atención. Vamos a ver lo que pasa. Quien saca la pelota blanca queda nominado. Atención. Uno, dos, tres. Federico Co. Federico se convierte en el primer nominado de esta semana. Esperando el día viernes. El equipo rojo no pudo hoy y mañana. No te puedes perder. Una nueva jornada de competencia en Calle 7 a las 18 horas. Se enfrentó la capitana Nicolo Garte. Se enfrentó ante una debutante como es Bárbara Joapan. Y le ganó esto. Va a producir algo. Seguramente. Así es la competencia.